Darles un mensaje a ellas, a varias personas transmitidas y bueno, simplemente compartir un poco y transmitirles a esas madres cubanas que nosotros estamos con ellas Los que no tengan cartel todavía quedan algunos que están por ahí y bueno, esa es simplemente la dirección Bueno, primeramente quiero felicitar a todas las madres que están presentes Para mí, dicen a veces que a llorar no es de hombre No, con un desentimiento y desentimiento por la dictadura y lo que ha causado la dictadura en las personas, en todos nosotros estamos aquí, en cada uno estamos aquí y los que están allá, es difícil no llorar Es un día especial ¿Cuántas madres no hay ahora mismo en La Habana? ¿Qué piensan? O el régimen hace pensar que están solas o que trabajan de esa forma Están solas, están en sus casas abandonadas, sitiadas Sus hijos están presos Pero no, nosotros estamos aquí con ellas Estamos dando nuestra energía positiva Que sientan el apoyo de nosotros De cada uno de ustedes, dos personas que se conectan Ese comunismo tiene que terminar Tiene que acabar Porque ha destrozado familias No ahora, de años, viene ya 62 años destrozando familias Personas muriendo en ese mar En las travesías Madres sin poder dormir con sus hijos Mujeres, esposas, sin poder estar con sus maridos Entonces, de verdad Es por ese motivo que nos encontramos aquí Y a mí me emociona Y agradecerle a todos los que vinieron Y conectarnos Esto es lo que hay que hacer Como dice Luis Manuel Conectarnos, conectarnos Es padre y vida Padre y vida y conectados Como diríamos nosotros en La Habana En San Isidro El amor, el arte Todos juntos Todos juntos vamos a lograr Que esa dictadura termine Y va a terminar Porque tiene que terminar Eso no es para siempre Tenemos que coger fuerza No podemos dejarnos de rotar No podemos rendirnos No vale No existe la palabra rendirnos Para nosotros Por eso Que están ahí adentro en las cárceles Por los presos políticos Que están ahora mismo ahí Alejados de sus madres Que no le dan ni siquiera el privilegio De llamar a su mamá Vaya Ni aunque sea pueden hacer eso Esas personas hoy Ni llamar a sus madres Muchas veces decimos Los presos políticos Sufren Sí, pero también sufren las madres Sufren posiblemente más Que los presos políticos Porque es duro el dolor Ver como una madre se destruye Cuando va a haberte una cárcel Una más La mi mamá En nueve meses Se destruyó completamente Completamente Se me envejeció Mi mamá me la llevaron a la cerda Para que me dijera Que me desplantara Desplántate Mijo Desplántate mijo Esas incaduras así Asesinos que son Encuraron a Luis Robles Le tiraron foto a Luis Robles En el combinado Este tienen a Yuri Un homosexual Lo hacen caminar desnudo Por todas las cárceles Se ha cortado el cuello Las venas Porque no saben qué hacer Con su vida allá Y así es la dictadura Así es Por eso nosotros Tenemos que estar aquí para ellos No podemos rendirnos Familia No podemos rendirnos No podemos caer No podemos pensar No, que nunca Si va a caer Y si va a caer Porque yo sí sé que va a caer Y quiero agradecerle a todos Y quisiera ser uno Pero es que no Ya tengo un nudo en las gatas Porque no puedo Esto para mí es un sueño Estoy feliz Estoy con ustedes Pero mis hermanos están en Cuba Está Luis Manuel Está Mike Y todos los cubanos Que desean una Cuba libre Y todos los cubanos Que desean una Cuba libre Es por eso Que no podemos rendirnos Muchas gracias Te entendemos Estamos conectados Estamos conectados Es patria y vida Patria y vida Patria y vida Criminales van a pagar Van a pagar Tienen que pagar Así mismo Tienen que pagar Porque tienen que pagar Por todos los muertos Que han causado Diseña Vamos a ir a Saily Vamos a tratar Vamos a ver si te escucha Saily ya puedes hablar ¿De qué? Ella es la esposa De Michael Quinn Vergoya Que está presa Gracias Saludos a todos Con el amor de que nos da Te veo que tienes que decir Unas fechas constantes Desde el alcantar Sin bien Te quiero que me llamaba Te subo A tocarse fuerte Desde madre Y un padre Está campuesta A look A ver si te da Todo lo que ha vivido En la celda Ahora Viene tritantes De nosotros A su tiempo Viajando Para poder la comunicación juega, y así millones de cosas, y hoy gracias a todos, en el sitio, con el apoyo, por el que tu apetezaba ahí, en la subida. Mientras juega. Mita fuerza, estamos contigo. Gracias a ustedes. Aquí estamos en la ermita de la caridad, en apoyo a todas las madres de los presos políticos, y también a los presos políticos que están ahora mismo sufriendo. En la ermita de la caridad, y no estamos reunidos a tipo gusto. Estamos en la casa de la madre de todos los cubanos, y ahora nos está bendiciendo. Una madre a la que le rezan hoy, cada uno de los que está en prisión, a la que le hablaba Aña, a la que le habla Michael, a la que le habla Sisi, a la que le hablamos todos los cubanos cuando estamos en problemas, y también cuando queremos dar gracias. El día de hoy es imposible no estar tristes, es imposible de nuevo estar conectados en todos los sentidos con los que estamos extrañando y con los que estamos viendo sufrir. Pero el día de hoy es para darle fuerza a todas estas madres, a las madres de los presos políticos. Como la mamá de Esteban necesitaba fuerza, las madres de los más de mil presos políticos cubanos necesitan de nuestra voz. Las madres presas políticas cubanas necesitan de nuestra voz. Y lo que ellas necesitan escuchar ahora es que no están solas, que estamos con ellas y que no vamos a parar hasta que sus hijos no estén libres, hasta que ellas mismas no estén libres, hasta que Cuba no sea libre. ¿Y saben qué? El hecho de que haya tantas madres sufriendo en este momento, el hecho de que haya tantos cubanos buenos, los mejores entre los cubanos presos en este momento, eso solo, eso solo puede ser la señal de que esa noche que mi padre decía que no iba a ser eterna, esa noche está llegando a sus hijos. Eso solo puede ser la señal de que está amaneciendo. Así que el día de hoy no puede ser solo un día de tristeza y no solo puede ser un día para recordar también el dolor que está pasando Cuba. Tiene que ser un día para enterrarlo, tiene que ser un día para tomar la determinación de que nunca más en Cuba. Y para que eso pase, necesitamos de las voces de todos nosotros. Unas voces que desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo están gritando libertad y vida, pero que el 11 de julio salieron definitivamente a la calle, a recuperar la patria y a recuperar la vida. Como tu papá, ¿los son duros? Hay muchos duros en Cuba, hay muchos duros en la diáspora cubana. Esto es un pueblo de duros y los que nos están escuchando, que no son solo las madres, son también los represores de esas madres, que lo sepan. Aquí, aquí, esto es un pueblo de duros y no vamos a parar. Patria y vida. Patria y vida. También convocamos esta manifestación hoy aquí porque queríamos aprovechar que no todos los días podemos estar tantas personas juntas aquí en Miami, la capital del exilio prácticamente. Queríamos aprovechar que está Esteban aquí, que no va a estar mucho tiempo, Anameli tampoco va a estar mucho tiempo, pero Carolina tampoco. Queríamos además dejar claro que por mucho que han tratado de separarnos, a Esteban lo lanzaron a que hiciera ese recorrido a través de la selva, en lugar de buscar una manera de que fuera más fácil su recorrido. A Carolina la forzaron al exilio, a Anameli no le permiten regresar a Cuba. Entonces, por mucho que traten de separarnos, por mucho que traten de separarnos también por cuestiones quizás de diferencias que podemos tener en estrategias o en lo que pensamos en algún asunto, tratan de difamar, tratan de crear, bueno, pues chismes o lo que sea, eso no nos va a separar y eso es algo que es importante que quede claro. Vamos a estar unidos, a partir de ahora no nos pueden separar, tenemos que estar cada día más unidos, porque de eso depende, de eso depende que se acabe la dictadura, que no se demore mucho ese fin de la noche. Gracias a los familiares sobre todo, hay que agradecer muchísimo a los familiares de todos los presos políticos que no han parado de denunciar. que a pesar de todas las presiones, de todos los interrogatorios, sobre todo el acoso que es constante, que no les importa la fecha que sea, que no les importa la solidaridad que se demuestra, ellos siguen ahí acosando, acosando, mantienen sitio en las casas de las madres, no les permiten ni siquiera buscar alimentos para preparar una java, para ir a la prisión, además de que ni siquiera sabemos que en Cuba no es posible subsistir, mucho menos para muchas personas recoger lo que necesitan para preparar una java, además les mantienen un sitio policial, tienen que brincar por los techos para llegar a una tienda, comprar todo lo que necesitan para armar una java, entonces no podemos dejarlo solas en ningún momento y bueno, por eso estamos aquí, hacia abajo de la lluvia, cuando lleguemos a ver un arcoíris precioso, volverá a salir. Nos están bendiciendo. Exactamente. Exacto, más nada que eso. También queremos, estamos acá también para dar apoyo a las activistas que todavía están en Cuba, acompañando a esas madres, Camila Rodríguez no ha dejado de estar sitiada, pero también hay otras activistas que son madres, como Daniela Rojo, pero tengo aquí en mi mano, que el otro día la secuestraron y no sabía quién iba a ir a buscar a sus hijas a la escuela, también está Tai con sus hijas, también Lady, la de Santa Clara, las damas de blanco, aquí tenemos la foto de Mara, que es la presa política que más tiempo lleva, ahora mismo en la cárcel, y además hace decirlo que las damas de blanco han significado en todo ese camino de resistencia también. O sea, estamos con esas madres activistas que están en Cuba, que siguen ariesgándose, que siguen con sus hijos ahí y decirles que aquí estamos para todo, hay que apoyar a esa gente, y bueno, ojalá que la mesa no sea de gente, no lo va a ser. Cuba es el país que más presos políticos tiene de América Latina, es la dictadura más antiguista del ministerio occidental, pero como dice Alexandra, que la tengo de conmigo, que es una madre de cinco hijos.